¿Qué onda banda? Espero que estén muy bien el día de hoy En esta ocasión un nuevo video de Free Fire Gente, como pueden ver En el título y en la miniatura Les he fallado Junto a mi hermano Donato El día de hoy hemos decidido No usar hacks Tienen que ver este video gente para que lo puedan Entender, tienen que ver lo que sucede Lo que pasa, está muy cómico este video Espero que dejen un buen like y una buena suscripción Porque la verdad yo sé que se van a reír No voy a decir más nada gente, no olviden seguirme aquí en mi Instagram Que sale en pantalla, pongo arroba ya que es punky baby Y ahora si gente Me retiro lentamente Gente ya estamos Aquí dentro de donde seremos hackers El día de hoy hermano, como te sientes tu De que vas a ser un hacker y vas a dar todo cabeza y vas a poder volar Y todo, mira me siento emocionado Para matar a todo el mundo de un tiro Sin fallar, que arma te vas a poner La legal y el jackpack y un casco Yo me voy a poner nada más No, 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 no me puse Claro, viste lo que te dije No hermano, igual podemos volar gente Pero solo una vez Ni me compré pared Ay, chao Chao, yo estoy en la kill ahora rojo Te la jugaste, que compresiste Oh, un rato, me mantengo el techo Uy, yo voy a volar, voy a volar, voy a volar Cosa de hack, no se tendrá algo Volé, volé, yo volé ¿Dónde está el pan a ese? En el medio, en el medio, en el medio, está el medio de rojo Tocao, toma, tocao Uh, lo bajé Vale, 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 vale Hasta el otro Está aquí abajo, está aquí abajo No te lo puedo marcar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está con el tipo ahí, está al lado del tipo, está en el medio Hermano, si te vas a me retiro Uh, ay, me caí Vamos, maté a Messi No, hermano No, 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 está aquí, está aquí, está aquí Vamos Ya Ya, está tocado Te pongo pared, si quieres, te pongo pared, si quieres Ya tengo pared, que se venga Te puse pared, yo, bro Uh, ya tiene pared Hermano, le voy a robar el comba, le voy a robar el comba Dale, dale, dale Que se venga, señor Insano, un insano, bro Insano o nada Insano, insano Te va, te va Oh, insano Hermano, que tiro en la cabeza, loco Que buena, hermano Visto rojo No, 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 otra cosa Mira, aquí ahora me voy a comprar El jetpack El jetpack, bro Vamos, vamos, yo me voy a comprar Yo ya que me compro AW Me voy a comprar AW, bro Ok, ok, ok Yo le voy a meter dos papasos Y los en la cabeza Y tú le das un disparo en la cabeza con el AW ¿Cómo le das dos papas en la cabeza, loco? Los hackers solo saben hacer eso, bro Bro, cosas de hackers, no lo entenderán Tranjente Cierto Vamos, vamos, hermano Volamos de una, de una, de una Dale, dale, dale Hasta la próxima Papasos de la historia Hasta la próxima ¿Quieren poner paredes? ¿Ocho cincuantazo? Vamos Hacete un papasos para que tú le des Dale, dale, dale No Ya Estoy aquí Estoy curioso Creo que soy el hacker más malo de un rato Si, mire Avisame si viene Me meto, me meto Yo me metí volando, bro Mirame No Jajaja ¡Qué malo! Esto Esto se me está acudiendo No Sí, hermano Cúrate, cúrate, cúrate ¿No tienes más cura? No, no, no Toma, toma Yo sigo volando ¡Megato! ¿Qué? ¿Qué? Subió uno, gato ¿Te metió un papas en la cara? No está ¡Atrás de ti! ¡Atrás de ti! ¡Te vas a matar puño! ¡Lo bajé, lo bajé, lo bajé! ¡Lo bajé, lo bajé! no me metiste loco mataste a Messi creo que volando loco ahí esta el tipo porque tienen que desaparecer todos bien te reígo avísame silencio no escucho nada esta volando le voy a la cabeza le voy a la cabeza le voy a la cabeza hacker 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 yo estoy para reivite gente gente cuida con la zona cuida con la zona tiene la de hacker gente y el tipo oh esta aqui al frente la del hacker lo vi bro me mancho la sangre del personaje con tanto rojo que botaste hermano anda insano gente hermano espectacular bro ah esta bien pendejo bien pendejo sabias que si mira sabias este truco bro si le haces y no te mata solo en la vida solo te puedes cominar nada con la boca solo una vez en la vida gente es mentira no hagas eso bro sabias que solo una vez en la vida puede tocarla bro si bro solo una vez en la vida te puede querer y preguntarlo jajaja no eso no asi que bote chispate oh rato como carbo de chispas oh vamos lo deje tocado le quite como 100 damelo 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 alla arriba tuyo 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 se movió creo que se metio adentro de tu gigante piensate papasso epico papasso epico que papasso tan epico loco buena bro yo sabia hermano de ahora en adelante gente empezar a usar esta en clasificatoria pero hermano yo ve las mini torretas eh no fallan bro y las granadas de senoro tampoco fallan gente en clasificatoria hermano las mini torrentas son clave Uy si, ya esta muy creible estan aqui, estan aqui, los dos, los dos me tiro hermano, me tiro se tiraste soy un hacker chimbo lo bajaste, que no te baje el otro buena buena buena, donde esta el otro este me va a matar me salvo, me salvo, me salvo, me salvo, acabo de caer o lo mata, o lo mata arriba pero, lo viste arriba esta volando lo mas arriba bien, no me mata ya no lo veo, ya no lo veo no falle, esta arriba es una cucaracha es una hormiga lo mataste, se murio eliminado lo mate, ni nadie y yo sigo aqui sigo aqui, sigo aqui mira esto nooo si, va a funcionar yo creo que va a funcionar que dice, funciona o no? ya tu vas a verlo, uy, casi no me compro zapato sabes lo que voy a hacer, mira me compre dos si se me desgastan uno tengo otros aqui eso lo vas a buscar verdad? que inteligencia hermano, que inteligencia ya ni siquiera son hombros ooooh me pegue en la capa puse dos mini torretas bro uff hermano se los va a picotear fuerte yo anda aqui voy a reparar, voy a cambiar el oh vamos se lo come eh se come este no no se lo come, no se lo comio vamos uy con defecto, con defecto se cayo se mato solo papaso ya, papaso, papaso vamos lo bajaste este esta campeando abajo abajo, no se me marca solo mas abajo, mas abajo, mas abajo te pegue, te pegue, te pegue yo creo que le pego ya voy a activar el mod menudo a ver gente no lo van a ver en la grabacion pero lo acaba de activar si o no? épico bro, what? diamante infinito nooo nooo no puede ser hermano increible bro, chiquitastico eso es tripiante tripiante, me siento tripiante arriba ligera cabecero, cabecero cabecero nooo defectazo pal perrazo pal perrazo loco su compa esta abajo arriba a la derecha arriba a la derecha arriba a la derecha vamos dale 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 ganchalo bien ganchalo bien si puedes revientalo, revientalo va a revientalo cuando disparo, no me voy a dejar que me pueda nervioso porque yo se que estas viendo como usa los hacks pero no, no puede hermano no te lo puedo todavía yo los active bro pero parece que los tienes tú no hermano, el daño dice lo contrario ahora voy a activar hacks al máximo nivel viste que tenia la mira al 2 en 0 ahora mira nooo con razon con razon mira yo tengo un arma que no ha salido en el juego todavía voltea nooo viste hermano no hermano esta a otro nivel en serio esta a otro nivel esta a otro nivelazo mira mira voy volando de una dale dale let's go hola hola hasta la proxima que suena si no hay de buena rombo rombo pare jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj esta pared estoy rompiendo paredes estoy rompiendo paredes me estoy corriendo por la zona este me va a matar mira como ronco paredes papu te vas a matar solo no 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 mira por el aire para que no me mate rompe como un maniaco salio volando no le di 17 pero somos hackers gente no jugará insano por primera vez somos hackers en free fire por primera vez me siento un sucio se siente horrible no usen hacks nunca en su vida usen hacks nunca